hola a todos y ser bienvenidos a Subnautica Below Firo no sabéis las ganas que le tenía este juego por fin ha salido de Early Access y ya estamos en la 1.0 empieza mi fin de semana y la verdad es que si me apetece he jugado un montón a este y además quiero pasar a Pine que lo vieron el otro día en Epic Game y que creo que también está en Steam y continúa con Cartoon así que vamos a darle caña vamos a la nueva partida y... y supervivencia era, ¿no? modo libre, extremo, creativo esta era, ¿no? sí, creo que... sí, sí, este es modo del juego ¡ay! el pingüino, no me acordaba a la vez que avance la barra avanzará el pingüino se caerá alguna otra vez este juego siempre ha cargado super lento madre mía, lo ha tardado, churra yo ya estaba pensando, digo necesita un i9 con una mil con una 3060 o 3090 para jugar, tío esta es la parte más que me puse en la compañía Space Bucks, Robben ¿lo seguro que tienes que querer esto? el investigación y todo es para mí y Sam nos necesitamos saber lo que sucedió el un meteor puedo usarlo para cubrir de la ozada de Molterra me va a perder a la vez, Robben voy a encontrar la araña a ver, lo que ha hecho es inteligente y si quieres el meteorito no lo tienes, es la tuya pero vale, tienes muchas autoridades, te desprendes un trozo, te des a ti claro, tienes que haber estado más lejos o... hablas un poco intensas todavia vale, lo voy a contra aquí, no me acuerdo yo jugué a la eley a A dar un tiempo. ¿Se puede tirar por allí o por aquí? Pero... hay más cosas por aquí. New blueprint y huevos. Hay más cosas que le ha caído con esto ahí. Es requete, ¿eh? Como que estamos belowzidos. Yo creo que si va corriendo entrará en este tipo de calor. A ver, que yo soy el primero que baja unos grados y se muere de frío. Creo que esto daba calor. Lo he visto. Una corra cae fría. Comida y agua. Llevo bastante, ¿no? Creo... ¿Qué pasa del suelo? He pasado por lo menos tres veces por aquí. Hasta por las plantas estas que también quedan lentas. Voy a la planta de desplazada. Hay que decir que es una planta alienígena. ¿Cómo? ¿Cuál es la reacción? Ahora está cerca de la incandescencia. No sé si es el término correcto. Estamos cerca del agua. El primer juego que empiezas es en tierra y quieres meterse en el agua. Llegados aquí no hay marcha atrás. Sí, sí, se puede salir por ahí. Qué panfazos ha tenido que meter. En la demo llegué... Uy, la demo. En la... En el aliace. Llegué a tener... A tener vehículos. Y a meterme... Y a meterme por aquella parte creo que es. Están las profundidades. Están los bichos esos. Que estaban en el uno. Que te perseguían y... Y le quitaba los colmillos para sacar el vidrio ese. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos con Oxygen. Me lo voy a coger... Y me lo voy a poner de... De alerta en el móvil. Vamos a hacer buenas mañanas, eh. Que son en el GG. Oxygen. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Hay un botón. Vale, vamos a entrar. Quiero ofrecer mis sinceras condolencias... ...en el pasión de tu hermana. Me conocí a Sam mejor... ...en el final de mi mandato... ...con Alteron 4546B. Cuando nos fuimos juntos... ...como base mates... ...en Outpost Zero. Ella habló mucho y amable de ti. Yo pensé que deberías saber... ...no estaba bien conmigo... ...cuando Altera... ...blamó la muerte de Sam por la negligencia. Hay un montón de mensajes, eh. La Samantha Ayu... ...ya lo vi en la grabación. 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 Vamos a ver. Tenemos recursos... ...material básico. Quiero que pudiera ofrecerle algo más sustancial... ...pero mi acceso a la información ha sido cortado. ...la electrónica. Puedes estar en una mejor posición... ...para mirar cosas que yo. Esto... ...pero ya, eh. Esto debería haber estado hecho allí. Estaban en un gran rato para salir... ...y... ...puede dejar la información que se encontró allí. Tiene una gran torre de radio. No es imposible de perder. Espero que encuentras las respuestas que busquen. ¡Pedio en la grabación! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí, lógico! ¿Se podía marcar...? A ver. Esto se coge por ahí... ...y esto es el malla de fibra que necesita eso. ¿Se puede marcar eso? ¿Atraparas de los sacos? ¡Ah, vale, sí! Para enseñarme a que puedo sacar agua de esa gente. Vale, vale. Eh... Los materiales básicos... ...esto. La receta necesitaría dos. ¡Eso está super guay, tío! ¡Eh! ¡Bueno! Lo voy a eliminar. Voy a eliminar. Voy a empezar a coger esta mira de aquí. Voy a empezar a coger recursos y a coger bichos de esos. Tiro la bombona lo antes posible porque sino... Cada dos por tres pipi. ¡Ah! Por cierto... Creo que no puedo coger la planta si no tengo cuchillo, ¿verdad? O esas enredaderas se podían coger... No, creo que no. Esa es la que se cortaba. Hostia. ¿Cómo me bajan los FPS aquí? No tiene puto sentido, tío. A ver, sí. Esta es la que hay que cortar. La que se puede coger es... Eso de ahí, la rosa. Se retiene. ¡Ah! Jabrón, esto te roban. ¿Qué podrán cuando? ¿Qué es esto? ¡Eh! La bahía de vehículos. Vale. Cuando tenga el analizador tengo que recordarme que está... ...como para acá, ¿no? La vi. No se podía desactivar eso, tío. Sí, muchas veces me he matado por no... ...en el mundo me he matado por no echarle cuenta de eso, pero bueno. Bueno, puedo hacer esta y esta. Pero, herramientas... Esto, el cuchillo. ¿Vamos a marcarlo? Una de estas. Una de estas que se hace con... ...esto. Bueno, mira, tengo el cuchillo. El cuchillo. El cuchillo. Perderte, completamente inútil. Completamente inútil. El... El tubo ese para respirar, también. Yo no llegué a usarlo. Lo hice la primera vez para verlo. Parece gracioso, jaja, pero poco bajo. No, 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 en verdad. Ahora que hace... ...un, esto... Yo creo que no me ha consumido... Ah, no, voy a hacer otro. Bueno, voy a hacer otro, por si acaso. Me hiciera falta, para algo. Y ahora que tengo el cuchillo. Hostia, bebé, mierda. Voy a empezar a soltar esto, mierda, ya. Estoy. ¿Cuántas veces me equivocaré, eh? Lo siento, he dejado el cuchillo, eh. Y algo más. Lleva un... filtrada, 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 filtrada. Ah, ¿ahora es agua filtrada? Antes las aguas que cogías de por ahí no eran aguas mejores. A ver, se supone que yo en la nave tenía que traer agua mejor, ¿no? Vale. Ya se ha hecho de noche, tío. Ahora ya no se empezará... Bueno, se empezará. Ya no se ve un carajo. ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para! ¡Para! ¡Para para la cara! ¡Madre mía! ¡No puede ser verdad! ¡Me he perdido! ¡No! ¡Me he perdido! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mmm! ¡Está nevando! ¡Come algo! Vale, espera. Y después dentro de un rato me dirá, bebe algo. Por cierto, ¿por qué hace menos frío bajo el agua que es la superficie? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido? ¿Puedes ver el agua a menos temperatura? ¿Temperatura? Buena Juanta. Una Juanta con 5 me vale. ¡No! Si me roba, me robas el peido de puta. Oxigen. ¡Bueno! ¡Joder! La bombona, tío. La bombona, pero ya. Llego, 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 llego. Ahí me van a hacer un carajo. La bombona y las aletas, tío. ¿De aquí saco algo? No. Las placas esas también... Tengo que recordar cogerlas. Lo que pasa es que no sé si estaban aquí o... O en este juego las pusieron más lejos. ¡Ah! Esto también tengo que cogerlas. Esas las han cambiado por el hongo del uno. Que antes de ver. Este estaba repleto. Alrededor de la hora estaba repleto de hongo. Ahora de esas mierda están con... Vale. Me voy a hacer más agua. Ahora me hago dos pescaditos. Eso. El boomerang y este de aquí, ¿no? Boomerang y aropez. Yo muchas veces cojo y me hago primero el agua. Vaya, que con la rapidez le dé a este y lo pierda. Que sí, que bueno, que más adelante tienes un montón. Pero que... Prefiero hacerme primero el agua. Para no liarla. Espérate. Que tampoco es para tanto. Vamos a hacerme esto. Uno. ¡Oh! Ahora no tengo esto. Bueno. Tiene que haber por ahí cerca. Vamos a ver. Eh... Consumir. Y un poco de agua. Es rullito. Dejo eso por ahí. Dejo eso por ahí. Ya necesito almacenaje. O tiro también. De la mano toma por culo. Estas dos cosas me las quedan. Me hace falta otro titanio. Vamos a por titanio. Al principio siempre encontraba un montón de titanio. Además, en una había un sitio. Había un... Como un... Un hueco. Un tronco hueco o algo así. Ahí está. El titanio. Que ahí siempre te ibas a farmear. Yo creo que... Tanto este juego como el otro. Debería haber sido un poco... Aleatorio, ¿no? Yes. Es muy intensa, eh. La nieve. La nieve es un poco aleatoria, tío. Porque es que si no... No le da rejugabilidad. Tampoco es que fuera pensado para que fuera rejugable. Pero... No sé si... Entendé. Porque con el analizador iba por todos lados y siempre había un montón de piezas. Un montón de piezas. Estaban siempre todas en el mismo sitio. Vale. Debo hacerme esto. Y quiero ver esto. Entonces se puede borrar aquí. No. 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 Tengo solo una. Bueno, esto lo voy a... Lo voy a convertir en materiales. Y me quito huecos del medio. Porque esto ocupa uno. Y pide dos. Vale. De repente, momentáneamente. Y voy a ir a por más. ¿A cuánto subí ahora? 72. Vale. Uff... No se ve, nada, eh. Ahí. Son los perrotes aquellos grandes. Vamos a ir nadando un poco cerca de la superficie, porque a menos que esté buscando minerales, mira allí hay uno, es tontería acercarse tanto. Eh, esos cabrones atacan, no? Esos son los pingüinos, había unos bichos que se parecían a los pingüinos, eran muy chiquitillos. Es como meterle una puñalón y que me tenga miedo y se vaya. No! Joder. Vuelve mi puñalón, cabrón. Si no me estuviera quedando sin aire, te metía una puñalón en el bar. Me quedo en el costado. Joder, como baja tío. Ufff. ¿Cuánto tengo? Tengo cuatro. Voy a llevar todo lo que me de. Voy a tener que volver. Se supone que hay varios bichos en este juego que asustan un poquito más. Hostia, el que daba miedo de verdad era el que parecía que tenía forma humana. Que lanzaba un pulso. Hostia, eso sí que cagaban tío. Eso sí que cagaban. Yo tengo mucho miedo al... En los videojuegos tío, porque el agua a mí me gusta. Como buen signo de agua. Me encanta tío, me encanta la playa. Y ya es un parque acuático, me flipa. Esto es todo un parque acuático. Pero... Lo que es los huevos... Me aterra tío. No sé por qué. Me aterra un montón la oscuridad de... Del agua. Había una... Una enfermedad que ahora mismo no. Una enfermedad. Bueno, un... Sí. Una fobia. Una enfermedad. Una fobia. Meso... Algo era. No me acuerdo ahora mismo. Miedo a las profundidades del océano. Creo que era meso algo, ¿verdad? Ah, no. Talasofobia, creo que. Creo que es talasofobia. Porque esa no era la de los... La de los agujeros, ¿no? Creo que sí que era talasofobia. Curioso, tío. En los videojuegos nada más. Me da un mal rollo meterme en las zonas de agua. Y ya como no veas el fondo, olvídate. Es que estoy buscando las aletas, vale. Con dos creo que basta. No, no. Voy a hacer más. Voy a hacer más. Para quitarme huecos. Pero voy a hacer uno de estos. Creo que tengo ya dos en total. Y el resto en goma de estas, por si me hiciera falta. Otro y creo que ya no me quedan más. Ah, sí. Entonces me voy a hacer otro de estos. Ahora sí me he quedado sin, ¿verdad? ¿No? Pues tengo más. Vamos con esto. Ahora sí, ¿verdad? A mí en cuanto corillo. Otro de estos. Otro de estos. ¿Qué coño está pasando, tío? ¿Está todo mojido? ¿Está todo mojido? ¿En serio, tío? Vale, ahora sí. Creo que puedo hacerme un de estos. Aceite. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Eh... Voy a hacerme seis aletas. ¿Me las he hecho? No. Un poco regular el menú este, tío. Hasta que creo que se las equipa automáticamente, ¿no? Sí. Vale. Transforma los movimientos verticales de las piernas de impulso... Eh... En impulso. Mejora la velocidad de natación. Vale. Esto me recarga la... ¿No? Transforma los movimientos verticales de las piernas en impulso. Ah, en impulso. Vale. Nada. Me he equivocado. El impulso hacia delante. Eh... ¿Qué era lo siguiente que tenía que hacer? Me metí un chorro de mierda este aquí. Ya no puedo meter más. Me voy a llevar una mierda de esta por ahí y la voy a tirar. Y guardo eso. Vale. Eh... 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 Creo que es el analizador, ¿verdad? Es lo siguiente que tenía que hacer. No. El preparador no es el escane. Necesito una batería. Voy a poner ahí. Esto lo voy a quitar. No lo podía quitar con botón derecho. O chip. O control o algo de eso. Tengo que arrastrarlo, tío. Vale. Y... La batería está aquí. Batería. Que pide eso. Y... Cobre. Tengo dos. O tres. Creo que he cogido. Y cobre. A ver. Eh, eh, eh. Tengo esto. Y... Esto. Vale. La batería ya la tenemos. Y me haría falta... El titanio. Esto. Vale. Ahí está. Y... Titanio. Qué gana tengo de... De encontrar... Ya... El... De encontrar el... El... El nadador ese. No me acuerdo ahora como es el nombre. Bueno. Vamos a hacernos ya la mierda esta. Y voy a buscar el... El cacharro. Eso te... Te... Te fascina mucho. A mucha velocidad del aumento. Vas bien a la velocidad del sitio. Eso sí. Consume una barbaridad. Y hasta que tengamos lo de... Las baterías. Cuando tengamos lo de la batería. Va a ser... He dado rápido, creo que es la primera vez los miraba, he echado un ojo, pero bueno, ya lo hemos visto en el video. Ahora voy a un amiguito más rápido, un poquito más, no mucho, pero ahora voy a buscar el cacharro ese. O analizar cualquier cosa que encuentre por aquí. Vamos a analizar esto, piedra caliza. Probabilidad de cobre. Vale. ¿Y este? Probabilidad de cobre. Este dirá lo mismo, ¿verdad? Probabilidad de cobre, ¿me está diciendo que me puede dar titanio? Vale. Da titanio, pero hay una probabilidad de que sea cobre. Eh, creo que es aquello, ¿verdad? Mira, me he subido con 30, pero... Creo que da titanio, pero con probabilidad de cobre. Este es el cacharro ese, ¿se llama nadador? Deslizador, coño. Deslizador porque te desliza bajo agua. Cuarzo. ¿Eso también? Eso es lo que era. Era como un tubo de coral. Puente de coral. A ver. No da nada. Era un tubo de coral y podía farmear adentro y vivía un montón de mitos adentro. A ver. Titanio. Hostia, los peces esos que explotan. ¿Cómo plomo? Lo he analizado, tío. A ver. Rompé el piedra galena. Ahí me va a decir probabilidad de plomo, ¿verdad? Probabilidad de plomo, ¿vale? Pero va a dar titanio. Este es galena. Probabilidad de plomo. Y me da titanio. Dieciocho, algunos para afuera. Este es. Cobre. Y me da titanio. Ahí hay otro. Los pingüinos. ¿El equipo? Vale, va vacío. Vale, puedo... Puedo limpiar el fondo oceánico cual, cucarachas, marinas. Que sería la... La jamba. Creo que esto era una cueva. No. Eh, pero hay mierda de ésta. Me lo digo. Vamos a amenizarle. Le metemos la base de datos. Espera. Había una cueva por aquí cerca. Buscando el deslizador, deslizador. Concéntrate, deslizador. Un besito cuánto te puedo llevar. Baja. Treinta y pico minutos. Yo creo que voy a jugar una horita. Voy a echarle a éste una horita, ¿no? A ver si encuentro el deslizador. Oh. Esto, 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 esto es primordial, eh. Esto es primordial porque... Batería vamos a necesitar, pero... Vamos, va a parar un tres. Oh. Mierda. Estoy muy lejos. No. No. Porque cuando vaya con el deslizador, vaya y venga a los sitios. Me va a chupar una de... Una de batería. Pobre. Titanio. Deslizador, deslizador. A lo mejor está... Eh. A lo mejor está... A lo mejor está más cerca de lo que parece, eh. Yo me estoy yendo a tomar por culo a por el... A por el deslizador, tío. Miradón. Te abro... Abro la boca. ¿Qué tal el simo? Si estuviera cerca el simo. Eh. Más plantas de... No. ¿Qué tal es esto, no? Dios mío. Dios mío. Hostia, estoy temiendo a los bichos esos explosivos, tío. Los estoy temiendo ya que me ha... Si. All thera, supply cash nearby. El suministro de Altera cerca. Si hombre. Bueno. Como cientos metros, cerca. Como si, pues estoy casi a cientos metros de allí. Aquello era el primer... Granizo. Creo que son granizo, eh. Están entrando como balas al agua. No, tío. Se me da mucha pereza, tío. ¿Cómo llevo mi inventario? ¿Eh? ¿Porque se ha cambiado? Ah, porque lo van a ver. Vale. Me habrá salido aquí algo y le habré dado. Me habrá salido lo de... pulsa para PDA. Coño, la que está liando. Eh, eh, sí. Esos son los cabrones que atacan. Esos son los cabrones. Y empezamos con la oscuridad. Lo he lanzado ahí por quitarme lo del medio. Esto es, ¿no? Conversación grabada. Yo estoy buscando... Ojo eso... Y eso... ¡Oh, otra! Esto es... No, no, eso no es. Ah, la baliza. Te voy a acordar de llevármela. Porque marca este lugar, pero ya no hay más nada. Creo. Y esta baliza nos va a venir muy bien para marcar después más adelante otra zona. Pero creo que también estaba marcada. Pero cuando le dicen que ha descubierto algo, es porque hay una baliza. Me he dado mal rollo. ¿Qué ha sido eso? Me he vuelto, güey. Creo que voy a dejar la baliza por aquí. Por si tengo que volver. De todas formas, no me hace falta llevármela a ningún sitio. ¿Es una baliza? ¿Es una baliza? Coño. Ah, este me va a dar titanio. Ah, vale, que todavía tenía... Vale, vale. Que todavía tenía dos y eran tres. Qué puto miedo. Ah. Me tuvo que dar titanio. Me voy. Ya tengo deslizado. Y llegar a casa a hacerlo y ya por lo menos con el deslizado ya me siento un poco más seguro. Me siento seguro porque da luz, tiene el mapa y me da velocidad de movimiento. Es que es el principio del juego, aquí de momento no hay nada, pero está el rollo psicológico, tío. El rollo psicológico ese no te lo quita nadie. Oye, ya estamos en un lugar más clarísimo y me siento un poco más seguro. Madre mía la aurora. Para ver esto... Para ver esto debería estar cerca de los polos, ¿no? O sea, que puede que no sea un planeta simplemente helado. Vale. No puede que sea simplemente un planeta helado que... No puede que sea un planeta helado, simplemente puede que estemos en los polos, ¿no? Si es que al entrar al planeta no me he fijado aquí. Es que no puedo. Pero sí, es un planeta... Es un planeta completamente helado. Eso va a la gracia. David no deja de caer nieve, ¿no? Voy a hacer un par de muñecos. Con la sal podría hacerme comida esta curada. No aguantan malos bichos. A ver aquí. Tú también. Tú también. A ver si tenemos pescado. ¿Qué digo yo? Si solo tengo... Si solo consumo pescado... Es proteínico. Necesito la proteína de la carne. O sea, me refiero. Es lo suficientemente proteico. No tengo ni puñita de idea porque si lo he visto o lo sé por algo... No me acuerdo ahora mismo. Te acordé con otro cascado. Mira, bomba de aire flotante. Es que tú no lo usas para nada, tío. Y después están los tubos. Tú tiras esto, se va a la superficie. Y a partir de esto vas tirando tubos. Es que no lo usas para nada. Hay una cueva más adelante que tienes que explorar. Pero es que entras rápido y sales rápido con el deslizador. Te llevas un par de... Te llevas un par de... De baterías. Vidrio. Necesito vidrio de momento. Deslizador. Aquí. Ponerme eso. Eh, eh. Batería. Vale. No puedo poner ese ruido, tío. No puedo poner ese ruido, tío. No puedo poner ese ruido, tío. Uh. Comenta eléctrica. Madre mía. Sin caer un rayo en el agua cerca tuya te electrocuta. O le da tiempo a disiparse. El volumen de... Depende del volumen de masa que te separe, ¿no? El volumen de masa del agua. Vale. Hemos dicho que necesito aquí una pila. Creo que me he quedado sin esto, ¿verdad? Ah, no. Vale. Es que se pone en gris. Cuando lo hace. Uy. Venga, vamos a ir ahora. Esto tengo ayuda de ir a cajo porro. Vale. Y ahora... Comida. Y más comida. Lleva algo de sal encima. Sí, comida curada, mira. Ah, no, no. No llevo nada de sal. Ah, no. Lo que he cogido es... Cuarzo. Un pulido para salir. Coño. Eh, eh. Uno. ¡Vamos! ¡Le tengo el cacharro! El C-Clyde es un dispositivo de transporte personal. Usado para despedida de alta velocidad. Contiene un luz en la construcción y un mapa. Libre de alta velocidad. Bueno. Lleva un mapa y una luz integrado. Eso es de alta velocidad. Es un mapa que es un poco confuso, pero bueno. Ahí se puede ver una cueva. Aquí. Y por aquí debajo lo profunda B. La F encendía para el mapa. Y la puse con un poco. Y digo yo, si tengo esto encendido gasta más rápido o gasta igual. Que si estuviera así... O que si estuviera así. O que si estuviera así. O así. O así. Para joderte debería gastar más. Si tienes la luz y a la vez el mapa. Si tienes esto, pues gasta lo mismo que esto. Para que lo siguiente me tengo que hacer. ¿Qué puede hacerme? Estas son las taquillas esas. Que son una mierda. Equipamiento. Nada de esto. Ya tengo las aletas. Ah, las brújulas. Kit de cableado. Y alambre de cobre. Vale. Brújulas algo que me va a venir muy bien. Necesito esto. Necesito plata. Che. Necesito plata. Vale. Necesito... Hemos dicho que... Esto. Y plata. Jaja. Dándole el botón derecho. Ponerlo aquí. Siento y apagarlo. A ver. Esto. Vale. Acordadme. ¿Para qué estoy cogiendo esas dos mierdas? Plata, tío. ¿Dónde estará la plata? Plata o plomo. Toma agua. Caliendo agua debajo del agua. ¿Eh? Consumir esto antes de que se ponga malo. Toma. 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 Tengo que empezar a explorar ya en busca de la sala. Porque mira. Me estoy quedando ya sin hueco. O me llevo mierda de esta o me llevo a dos lados. Ya la voy a tirar por ahí. Esto lo guardo. Esto es importantísimo tenerlo guardado. O me llevo esto y esto de seguridad. Y esto también. Estas tres cosas de seguridad. Pero siempre es mejor ir tirando de los peces. Y después... Pues... No puedo dejar nada de esto. Vale. He hecho demasias mierdas de esta. Pero bueno. Esto es mejor tener que no que falte, ¿no? Es como los condones. Es mejor tenerlo y no usarlo que no tenerlo y tener que usarlo. Esto es más que nada por el mapa, tío. O sea, la velocidad está guay, pero... Esa es la gravisfera. Que no sirve con una puta mierda, pero bueno. Otra vez esto. Me va a dar... Prefiero ocupar mi inventario con estas mierdas. Lo que voy a llamar. Ya la es la gravisfera, no tengo más problemas. ¡Joder! Me ha asustado, tío. Y es 30 segundos. Vale. No me queda nunca muy claro dónde estoy. Con eso también se puede coger oxígeno. Me voy a meter a investigar por aquí. Nido de monos de mar. Los monos de mar son los cabrones que te roban. Otra vez deslizado aquí. Está como repartido las cosas. Pero al mismo tiempo no están las cosas en sitios clave. Por eso parece que se pueda generar el mundo de forma aleatoria. Para jugar a otra partida y que estén las cosas en sitios diferentes. Y tenga que investigar por otro lado. Pero al mismo tiempo parece que no. Porque si en vez de ponerlo en cualquier sitio, lo pones aquí. O sea, te volverías loco buscando. Pero una vez que lo encuentras, ya sabes que siempre va hasta aquí. Entonces descubres el nido. Descubrirías al mono de mar. El que estaría dando vueltas por aquí. Una vez que está por aquí, pues ya saldría. Pero no, que la primera vez que lo encuentras fuera. Y se tu... Y se tu Bobalo. Que puede haber un montón de especies por ahí dando vueltas. Pero... O sea que se activaran llegando ahí. Y a partir de ahí ya están los monos de mar dando vueltas. Y nada. Rápido. El cual es diferente del mar. A mi amor será también una experiencia grande. Quiero decirle, no? Y, no. Y, no. Y, no. Y, no. batería. Esto me lo voy a poner aquí. Creo que ya debería adentrarme allí. Voy a hacer un vistazo rápido, a ver si por lo que sea encuentro plata y voy a dejarlo por aquí en cuarenta y pico minutos. Haciendo el imbécil por aquí. Huevo de criatura. No sé, si está glitcheado es que los pingüinos esos ponen los huevos debajo de ejercicios de soga. Debajo de los iglubias. Me sigáis. Están como heladas, ¿no? ¿Hacen daño? Sí, sí que hace daño. Hacemos una descarcha y se puede coger. Ah, pues sí, se puede coger. ¿Qué haces? Ah, alimento de alto valor nutritivo. A ver. Ay, los bichos estos para recargar oxígeno son brutales, tío. Además que quiero que te da un buen cacho, ¿verdad? Ah, pues no, es poco. Bueno. Pero mientras haya un montón por aquí. Pilla otro. No sé si era por aquí, pero me tengo que acercar o más por el otro lado. Aquí debajo hay un sistema de cueva, ¿eh? Uy, qué criatura. Vamos a tener la pecera aquí también. ¿Qué es esto? No me jodas, se ha acercado una criatura aquí y la coge el... Ay, mi puta vida, el susto me da. Ah, es un pingüino. Un pingüino cogelado. Qué cosa. Creo que me he metido para el lado contrario, pero bueno. Porque había un... Cuando jugué en la alianza había un... Como las raíces esas que he encontrado por allí, pero así hacia abajo. Creo que era por allí donde estaba la plata. Así que me voy a ir para la base, que guardé por allí. Y ya se iré en el siguiente rapito. Tengo que grabar Pine, que se ve que es un juego muy interesante. Es un mundo abierto de exploración Unida Aventura. Y... Quiero seguir con carto, tío. Lo que pasa es que no me da vida con el trabajo y... Y las prácticas y si no me da vida. No me da vida. Así que voy a guardar. Lo dejo por aquí. Y nada más por mi parte. Así que, ¡vale! Ahí os quedáis. Bien. 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 Gracias.